de Leónel Fernández se dirigen hasta el encuentro de la marcha de concentración que ya va a iniciar hasta el Congreso Nacional. Ciudadanos del bloque y que apoyan a Leónel Fernández se han concentrado para iniciar esta marcha de concentración. Muchas personas hay que destacar que se han concentrado para apoyar a su líder, el expresidente Leónel Fernández. Hay que resaltar también que esta concentración finalizará con el discurso central del expresidente Leónel Fernández en rechazo a la modificación a la Constitución para abrir paso a la reelección del presidente Danilo Medina. Esta concentración se llevará a cabo por la avenida Jiménez Moya hasta llegar a la parte frontal del Congreso. No precisamente a la parte frontal, puesto que esta se encuentra totalmente militarizada. Diversos agentes han sido apostados, han incrementado la seguridad en la tarde de este miércoles debido a la convocatoria realizada por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Se aproxima ya el grupo de diputados del bloque de Leónel Fernández hasta la intersección donde iniciará formalmente esta marcha de concentración dirigida por el expresidente Leónel Fernández. Leónel Fernández